Hola a todos, ¿cómo va? ¿Qué es eso? En un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar El botón de like Y hoy estamos en un servidor público De Murder Mystery con Daniel Hola ¿Cómo estás? Oye, yo he descubierto un peinado Que me ha fascinado O sea, me parece súper bonito Lo que pasa que lo siento De color muy simple O sea, si tuviese yo que sea una mecha La de esta chica Mirad el pelo de esta chica Es que es precioso Si tuviese unas mechas O de mitad para abajo de colorado, de morado O de cualquier color así Sería impresionante No sé, me ha gustado un montón Lo he visto y me ha gustado un montón Era la sheriff de la partida anterior O la heroína, no sé, la verdad Y la verdad es que me he flipado Me gusta mucho ese peinado ¿Por qué acabo de ver como cielo o cosas raras? ¿Por qué estás quieto? Porque creo que está por allí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, lo he visto Es un cabeza pulpa Y tengo miedo ¡Déjame pasar! ¡Madre mía! Me tapona todo el rato La chica esta Y al final acabo muerta Madre mía ¿Dónde está? Pues no lo sé Ahí está, Daniel ¡No! Le he dado ¡No te estoy viendo! ¡Ahora sí! ¡Uy! Se ha quitado en el último momento ¡Qué guardia! Uy, te está intentando tirar el cuchillo Pero creo que no lo cuadra muy bien Como se hace No, pero... Pero... Daniel Está de por medio Supuestamente las rejillas estas Lo tienes de frente total Venga, muy bien ¡Venga, venga, venga! Se vuelve loco La cabeza Ay, qué raro Tenía la música prendida Pues no sé, gente Y yo he dicho Y yo he dicho El cabeza pulpo Y lo que tiene es la cara congelada Pensaba que era una cabeza pulpo Mirad, mirad qué pelo más bonito Es que no sé si se puede estar quieta la chica Pero es que me flipa Este peinado Me parece precioso O sea, por delante los flecos Apenas se le ven los ojos Pero me parece tan bonito Ahora, si tuviese la... La mitad de un poco... No sé, coloreada Creo que sería muchísimo más bonito Pero bueno, que me ha gustado un montón, la verdad ¡Daniel! He muerto por culpa de una chica Que me ha taponado todo el rato Y hasta que no me han matado No ha estado contenta Todo el rato taponándome el sitio Para que no escapara del murder ¿Qué? Mira Ah, sí, sí, sí Es que antes... Es lo que he dicho Que no sabía por qué veía cielo Antes me ha pasado en un trozo de escalera Dania ahora mismo ve todo el suelo Como yo veía antes ese trozo de escalera Como si fuera el cielo Como así Mira, yo veo solo esta parte Dania ve todo entero ¡Uy! Pero bueno Están empezando fuerte y rápido, ¿eh? ¿Quién es? ¡Uy! Ah, pues bien ¿Quién era? Corre, corre, corre Pues una de estas dos No sé quién, la verdad La de fuego ¿Tú crees? Porque todo el mundo se sentaba alrededor de la otra Y normalmente se sientan alrededor del murder No sé Pero cuando mató a alguien Sonó como un fuego Sonó como un fuego Uy, pues tiene ventas en los ojos ¿Es esta? Pues sí, era la de fuego, Dania Tenías toda la razón del mundo Espérate O hay dos de fuego Pero una no tiene las ventas en los ojos, ¿no? No, era esta Era la del fuego Vale, pues no sé Este mismo La verdad es que me da igual Va a salir la granja esa La factory Porque tenía muchos votos Creo que aquí hay bastantes Que son como amigos No lo sé Porque están hablando Todos como con letras árabes Y no sé Es un poco raro, ¿no? Que se coinciden en un servidor Con tanta gente que hable Una lengua distinta Que no sé a lo mejor el inglés, ¿no? O algunas pinceladas de español En algunos lugares Pero por lo general El que todo el mundo hable árabe O cosas así O ruso O yo que sé Es como un poco más extraño Y hay un montón de gente Que estaba hablando antes así Cuando nosotros hemos entrado Uy, uy, uy Este está vigilando algo Desde ahí No sé yo No sé yo Ay, ya, ya Ay, madre Uy, me acabo de dar cuenta De una cosa Que no había visto O sea Estoy, estoy Segata No lo sigo Ay, espérate Que me muero Ay, lo he visto No No te lo puedo yo llegar a creer ¿Qué mentira es esta? ¿Qué mentira es esta, Daniel? ¿Qué te pasó? Era la Sherry De repente La, la murder Ha sacado el cuchillo Delante de mis narices Pero llevaba El lag más grande De la historia Si es que no se estaba Ni moviendo Le disparo No le doy Porque justo en ese momento Se muere Y cuando paso Bastante alejada de ella Que estaba como saltando Pero cayendo A la velocidad De un caracol Cojo ¿Vale? Voy y muero O sea que Ella te vio a ti con lag Madre mía Del amor hermoso O sea Ha sido bastante patético Esto que acaba de suceder Bastante patético ¿Qué me pasa? O sea Estoy malísima Estoy lenta No lo sé No sé qué es lo que me pasa Pero hay algo que me pasa Desde luego Fatal Terrible De verdad Absurdo Ha sido bastante absurdo Todo lo que me acaba De suceder En este momento Vaya Hola Daniel Lo siento Yo no quería ¡Oh no 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 no! Se me ha escapado Daniel Ay El cabezapulpo está aquí La otra está aquí Perfecto Me he cargado Un montón de gente Por lo menos Ya sabes Que soy Y no tengo que esconderme ¿No? Eso es Algo Favorable En este momento Lo que pasa es que No sé Dónde está la gente Ah Entiendo O sea Aún ha intentado Dispararme Qué feo ¿No? Qué feo Que intenten Dispararme De esa manera Yo de algún momento Voy cogiendo moneditas Que siempre que soy algo Se me olvida Y por lo menos De esa manera Eh No me quedo pobre ¡Qué puto! Vale Vale Entiendo Entonces Que la gente Es como que me está esperando ¿No? Perdón Quería ir a la rubia Que es la que me quería matar Porque tenía la pistola Pero te me has cruzado tú Antes de por medio Perdón Daniel Perdón Yo no quería Épale 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 La que La última que quedaba Ya está Victoria Ya intento Controlarme En estas risas Malvadas Que la última vez Me dejó Del cuello Fatán Durante Una semana Por lo menos Lo pasé Muy malamente De verdad Eh Fue Fue el murder ¿Verdad? Precisamente Que me reí Hice un Guajaja Así Que me dio Como un algo Entre el pecho Y la espalda Y me dejó El cuello Mirando para Cuenca No O para San Petersburgo O sea Una cosa horrible Creo que sí Que fue un murder Sí, sí Me suena un montón ¡Ay! Pero bueno Gabo Gagari Un beso Un saludito Y un abrazo enorme Que llevas La ropita del canal Al menos la camiseta Te la he visto Muchísimas gracias Espectacular El que se ha bugueado La persona Había alguien en el aire Pero no lo sé La verdad Por un momento He pensado Que me iba a tocar Un 14% Y no me toca Un 14% Ah, te he entendido Un 14% Y no te toca Pues no lo sé Yo tengo un 2% Ahora mismo Y por un momento He pensado Que me iba a tocar De nuevo Te lo prometo Pero no Casi Pero no Vale señora Déjeme por favor Que la estoy vigilando No quiero yo morir Ay, que chai Ay Creo que la he cogido Primero Estoy intentando Conseguir todas las monedas Pero sufro El autocorrector ¿El autocorrector qué? Vale, ya hay más gente Que está empezando A hablar en español Supongo que porque Me habrán seguido Y demás Pero sufro Porque no estoy Escuchando muerte Y destrucción Entonces O está AFK O bugueado O lo que sea O es Daniel Que tiene lo del silencioso No, yo no soy Te lo aseguro Vale, Daniel no es Me lo asegura Pues no sé Quien pueda llegar a ser O están esperando A encontrarme Para matarme También no sería No sería la primera vez Que ocurre Ese tipo de cosas ¿No? Me he dejado una moneda atrás Vaya por Dios Que desgracia más grande Estoy dando huertas En círculo En círculo todo el rato ¿Quién ha sido ¿Por qué? ¡El sombrerito! ¡Corre, Cristal! No, no Que nadie te tapone Que nadie te tapone Que ya te lo han hecho antes No quieres que vuelva a ocurrir Eso ha sonado Al que han matado al sheriff Campea Campea ¿Está campeando? Tío, ¿Quieres coger la verdadera final? ¿Has cogido la pistola? Sí, sí Perfecto A ver ¡Ay! ¿Qué viene? No, se va a poner No, no Se va a poner al otro lado ¡No, no! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Cuidado! ¡Hay mucha gente alrededor! Pero es quitarlo del medio Yo estoy en una pared contraria No puedo Me voy a dejar a alguien No puedo Ya, ya Es que es difícil Estamos todos ahí Y todo el mundo quiere huir Obviamente Es complicado Es complicado Va por ti ¡Sí! ¡Corre, Cristal! Mira, mira ¿Ves? Veo esta parte de la escalera así ¿Viene? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! Yo me hago a un ladito Estoy... ¡En la pared! ¡Es que nada más! ¡Dispárale, por favor, Daniel! Pero si la tienes delante Dios mío Me he estresado ¡Madre mía! ¿Cómo se ha notado? No la has matado Pensaba que la habías matado ¿Cómo no la has podido matar? Porque, no sé Las balas le traspasan Pero si... Pensaba que la habías matado No, porque las balas le traspasan Y se queda quieta cuatro siglos Y no le disparan ¿Pero qué es esto? No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada Daniel, ¿te estoy preguntando algo? Pregunto, no sé Mira, mira Qué chula ella O sea Yo lo que he flipado Es el gran focus Que he notado Hacia mi persona Por... Por este murder La verdad No sé Me ha dado esa Pequeña gran sensación Llámame loca Pero... Es que habiendo O sea, había como Una, dos personas Ahí delante A mis lados Y demás Se ha juzgado En tirarme el cuchillo O sea, ya no Matarlo de cerca Sino en tirarme el cuchillo A mí ¿Está bien eso? Oye, bueno Está estupendamente Está estupendésimamente Pero no pasa nada Y lo de Daniel No lo he entendido Es que por un momento He pensado que la había matado Porque he mirado su pantalla He visto que le estaba apuntando Y claro Como estaba viendo Que estaba apuntando Yo pensaba que la había disparado Como la chica se había quedado quieta Digo, ya está Está muerta Pero no No estaba muerta No sé No he entendido nada Y no lo he expecteado Así que ni idea La verdad Pero bueno Uy Se ha pegado Una estampada En la cabeza ¡Épale! ¡Épale! Ay, ya, 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 ya Vale, esta chica es la sheriff ¿Nos intentará salvar? ¿Quién es? Maldita la vista Pues Ay, ay, ay Estoy Vale, vale Esa, esa, esa Cuidado Cuidado que no me fío yo Absolutamente nada, ¿eh? Han matado Ay, ay, ay Yo quiero monedas Monedas, monedas ¡Ojo! Pasó al lado de las tres Y no consigo ni una sola, ¿eh? Qué mala soy Cuidado, pero Daniel No te acerques tanto Porque has ido a por ella Ay, madre Que acaba Más muertito que mortín No es la idea, ¿eh? Mira, mira A ver Eso sería lógico Pero yo antes no lo era Y fue a por mí la señora Vale, ¿dónde está? No la veo ni por un lado Ni por otro Vale, allí Cuidado, cuidado, cuidado Pero es que no le dan No sé si es que Este es muy mal La sincronización ¿Te han matado? No Cuidado Vale Me ha dado a mí No sabía que estaba justamente ahí Y me ha dado a mí ¡Vamos, Daniel! No sé dónde está Pues no lo sé Habrá que esperar a que salga de su escondrijo ¿Le he visto? ¡Le he visto! ¡Y no, no! ¡De primeros! ¡Madre mía! ¡Qué crack! O sea, todo lo que no conseguiste antes Lo has conseguido ahora Vamos Así Momentáneamente No sé Es que ha sido súper raro Yo no sé si estaba disparando o no Porque no lo escuchaba Porque no estaba espectando Pero te he visto Y no sé, ha sido raro Pero bueno Oye, lo vamos a dejar por aquí Ha estado bastante bien Por lo menos Hemos jugado unas cuantas partidas divertidas Sabéis que tenéis el canal de Daniel En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!